... ... ... ... ... ¿Cómo les va? Hola Carlos, hola Néstor, por tanto Aguilera para Tays Sports, Radio Mitre y Radio Cooperativa. Sensaciones de este partido que se va a vivir hoy Carlos frente a excursionistas, la pregunta para usted y para Néstor es, ¿qué sentís de estar por vivir un partido como lo han catalogado en el club del Bajo Belgrano histórico, teniendo a Carlos bien charlado, que sé que lo admirás mucho. Carlos Signe. Néstor primero. Gracias Carlos. Buen día para todos. Bueno, obviamente que es un día muy especial para todos nosotros, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y los hinchas, ni hablar de cómo están. Un partido histórico y una linda oportunidad de demostrarse, una linda oportunidad para jugar al fútbol, porque esto es un juego y venimos a jugar al fútbol. Y para mí, bueno, una satisfacción enorme de poder estar al lado de un técnico que tanto le ha dado al fútbol argentino, que tanto ha brindado, y que sigo muchas cosas porque quiero aprender y me parece que no lo he visto trabajar, pero en cuanto a lo que es conducción de grupo, en cuanto, yo digo que cuando en un grupo no hay problemas, cuando un técnico pone un jugador y siempre le responde, como le ha pasado a Bianchi históricamente, yo no sé cómo hace, pero saque un jugador que no lo conoce nadie de la cuarta, de la este, del otro, y le rinde. Y eso tiene que ver mucho al técnico. Así que para mí es un honor, un gusto. No estoy acostumbrado a esto, obviamente, y sé que mañana volvemos a nuestra realidad, que es la primera C, pero bueno, agradezco la oportunidad que tengo de estar acá compartiendo con todos ustedes esto. No, yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos mucho respeto por excursionistas, eliminó a Olimpo, eliminó a Gineas y a Grima de la Plata, son dos equipos que están en segundo, tercero en Nacional B, son equipos que tal vez dentro de tres meses están jugando en primera división, con eso nos da un punto de alerta, saber muy bien que tenemos que jugar el partido con la máxima seriedad, como tiene que ser un profesional, sabiendo muy bien que vamos a tener un equipo muy difícil, que está bien parado tácticamente, que en todas sus líneas tiene jugadores del nivel donde juegan, pero que son muy interesantes. Carlos, Néstor, estamos en vivo por ESPN con SportsCenter. ¿Hay algunos puntos en común entre ustedes, más allá de, por supuesto, que ambos son entrenadores de equipos profesionales, que es el hecho de que Carlos en su infancia era habitual de ver los partidos de Almagro, vos, Néstor, fuiste jugador de Almagro, ¿qué cosas Carlos recuerda de aquella infancia, de aquellos partidos de Almagro y con Néstor que estuvieron hablando hace minutos? Lo que es hablar tres palabras y que un periodista esté al lado escuchando, es bárbaro, ventilan todo. No, porque estaban felices. Es una cosa hermosa. No, pero el otro día hablé a la madre, y estaban felices, se los veía tranquilos. Es gracioso, ¿no? Pero está bien lo que digo. En mi infancia yo iba a ver a Almagro, sí, yo recuerdo jugadores que como Manzueto, Cortés, Glavosich, Deciancio, Chiche Sosa, Machado, Albino Valentini, eran jugadores que yo iba a ver porque el ídolo de nuestro barrio, que yo vivía del otro lado de la General Paz, del lado de la capital, era un jugador que jugó en la primera Almagro durante tres, cuatro años que se llamaba Juan Carlos Yossi. Entonces nosotros los chicos de 10, 12, 11 años íbamos a ver nuestro ídolo que jugaba en Almagro. Entonces, los sábados a la tarde cada 15 días era el placer de ir ahí a José Ingenieros que no he vuelto, sinceramente no he vuelto pero he visto el partido contra Gimnasia que jugaron ahí y vi que está bastante linda la cancha ahora. Y no he vuelto, soy sincero, no he vuelto pero la vi muy linda la cancha por las imágenes. Néstor, acá, Fabián Martellani para Radio 9. ¿Cómo se prepara un partido de esta magnitud para excursionistas? Porque para Boca puede ser un partido más para la Copa Argentina pero para excursionistas es un partido histórico. Claro, tengo una ventaja como técnico, hoy no tengo que tocar el tema anímico, no hace falta, están que quieren que empiece el partido ya, o sea, muchas veces durante el campeonato yo toco mucho, ¿no?, el tema anímico porque me parece que tiene mucho que ver, muchísimo más de lo que por ahí muchos piensan, ¿no?, el aspecto anímico en un jugador de fútbol. Hoy no se toca ese tema, hoy están, lo que no quiero que se pasen de rosca. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quiero hablar en lo futbolístico también de cómo vamos a intentar jugar, lo que sí quiero dejar aclarado es que nosotros venimos a jugar al fútbol, ¿no?, porque por ahí algunos dicen, bueno, Boca, no, yo vengo a fuera, yo quiero que mi equipo juegue al fútbol, es históricamente, para eso me hice técnico, tengo otra profesión, pero nací en una cancha de fútbol, nací en Almagro, ya que lo nombraron hincha de Almagro, fui toda mi vida y de Racing en primera y iba a ir a Almagro porque mi familia era toda fanática de Almagro y jugué de los 8 a los 24 años, un club que quiero mucho porque mi infancia, mi adolescencia y mi juventud la pasé ahí, pero vamos a preparar el partido para intentar superar a Boca, sé que es difícil, obviamente, hay tres resultados posibles, pero uno mucho más probable que los otros dos, de esto soy consciente, pero el fútbol es fútbol, hay que jugar, nosotros venimos a jugar, venimos a tratar de minimizar las diferencias que obviamente existen entre un plantel y otro y a dar una buena imagen, yo no quiero que mi equipo, yo creo que dé una buena imagen, me conformo con que demos una buena imagen, obviamente que queremos pasar, que queremos superar a Boca, pero dar una buena imagen, que no piense, porque hay gente que no ve la primera 6, que no conoce la primera 6 y piensan que solamente le pegan de punta para arriba y que lo único que hacen es pegar patadas y no es así, por lo menos yo no siento eso por el fútbol y lo voy a respetar inclusive jugando contra Boca. Sí, acá, buen día Carlos, Néstor, acá, 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 muy bien, está buen día. A los dos, la preguntita de qué representa o cómo están viviendo estar acá en el Chaco, las repercusiones, y no solamente para el Chaco sino para todo el Nordeste y sobre todo esta copa que hace tan federal, que llama tanto a la gente y convoca tanto a la gente, ¿no? Bueno, yo estar en Chaco me da placer pero he llegado anoche a eso a las 11 menos cuarto y hemos entrado al hotel y todavía no he salido y saldré para la cancha pero nosotros es una competición interesante es linda porque participa por haberla vivido yo en Francia cuando llegué en el 73 hay equipos que llegan a instancias muy altas siendo equipos de divisiones menores que eliminan a equipos fuertes entonces yo sé muy bien de que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido que es una competición que le abre a todas las provincias la posibilidad de ver equipos de la capital que no tienen esa posibilidad durante porque tal vez no tienen equipos en su ciudad pero que nosotros tenemos que tomar seriamente no podemos tomar esta competición pensando de que es una obligación no no es ninguna obligación nosotros somos profesionales y hemos venido acá con la intención de sacar los resultados sabiendo muy bien que vamos a tener una oposición difícil como lo dije anteriormente dado que eliminaron a dos equipos de los mejores en Nacional B y eso no se hace fácilmente Carlos aquí a la izquierda Peto Cabaché aquí a la izquierda Peto Cabaché para los más grandes de los proyectos de Radio Cooperativa el equipo ya lo tenés confirmado y si es así la idea es que Viatri en qué posición juegue el equipo va a ser Maleno Fernández Carpintero Lugarzo Orenbach Roldán Roldán Massa Franchella de Sotelo y después Quintana y Carabella ¿El de Boca? Ah, yo creía que era bien perdóname No, de Boca no lo tengo no lo tengo pero a ver el de Boca sí, no hay problema el de Boca no hay problema no hay problema va a ser Gustari ahora viste la cuenta me olvidé por tener concentración la concentración en el equipo de enfrente Celay Pérez Caruso y Zaraque Herbes Ledesma y Sánchez Miño Palacios Diatri y Blante yo le quería pedir prestado a los del banco pero sí Carlos acá a la derecha Carlos Luña le saluda para Radio Espectáculo Resistencia Chaco primero darle la bienvenida a Resistencia ¿qué le preocupa de Boca? porque tiene que trabajar mucho en la parte defensiva y en la parte delantera porque por ahí le preocupa la falta de gol y trabajar en el aspecto defensivo porque le están convirtiendo en muchos goles de pelota parada yo creo que todo técnico tiene que tener siempre alguna preocupación el equipo perfecto no existe existen equipos muy fuertes muy buenos otros más débiles pero siempre tiene que tener una preocupación y yo sé donde tengo las preocupaciones del equipo que se ocurre y ¿qué le preocupa ocurre en la parte de la en la parte ocurre en la parte que se ocurre y en la parte de la